Soy Juan Antonio, tengo 37 años, soy de Almería. Ahora mismo estoy muy bien, tengo lo que quiero, ¿no? Tengo mi mujer, que es lo más importante para mí, y luego mis dos hijos, que es lo más que me ha pasado en mi vida. La vida me va sobre ruedas, vivo donde quiero. En realidad, vivo bien. Empecé con 16 años a trabajar. Cuando mis amigos se iban en moto con 18 años, yo ya tenía, me compré un buen coche. Monté otro negocio de hostelería, una cafetería, me iba muy bien, empecé muy bien. Monté luego de un restaurante, también me iba muy bien, y así empecé a montar hasta 14 negocios de hostelería. Llegué en el momento a tener 120 personas trabajando para mí. Yo siempre estaba sola, porque él estaba trabajando. 14 locales, más una nave donde hacíamos la logística, más dos o tres furgonetas repartiendo un camión, repartidores, teléfono 24 horas, aunque estuviese encargado general, pero yo siempre todo pasaba por mí. Yo siempre estaba ahí como la persona que le ponía freno. Me decía, sí, sí, pero es que yo si tengo cuatro, pues gano cuatro veces más. Pues si tengo esto, no sé qué. La única persona que siempre estaba allí, ahí, al lado de él, la única persona que le ha ayudado, la única persona que le ha frenado y que desde un primer momento vio que eso no podía seguir así. Ella empezó a infulcarme, a decirme, disfruta de tus niños, no sea tal, que al final vivimos lo mismo. Al final de año vamos a tener para comer, para vivir y vamos a disfrutar más si no tuviese tanto negocio. Bueno, y hace cuatro años, tres, cuatro años, decidí empezar a traspasar, a vender los negocios y quedarme con lo que realmente tengo ahora. Ahora trabajo mucho en verano, fabrico mi helado propio y disfruto. El 80% o el 90% de mi trabajo se consiste en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Es la época fuerte para mi trabajo y a partir de ahí llega el invierno, llega la época más tranquila de mi negocio, lo dejo a ello a cargo de la cafetería y mi mujer y mi hijo y yo y amigos nos dedicamos a viajar mucho y descubrir todo lo que puedo, que es lo que me voy a llevar. Nuestra vida ha cambiado mucho, la verdad que ahora tenemos calidad de vida. Me gustaría ganar una casa en el pueblo porque yo quiero un pueblo, pueblo, porque es un pueblecito pequeño donde eso olora chimenea, ese olora campo, esos animales, eso es ver la naturaleza y quiero que mis hijos disfruten de lo que yo disfruté de pequeño. Mi marido va a ganar la casa y de hecho lo que quiere lo consigue porque se la merece. Voy a por todas. Bueno, ahí tenemos a Juan Antonio que es todo un emprendedor. Idea, empresa, tira para adelante. Bueno, ha montado una heladería por todo lo alto. Aquí tenemos a sus hermanos Jesús, bienvenido. Bienvenido. Y Miguel Ángel. Muy buenas, Enrique. ¿Estáis contentos, orgullosos de vuestros hermanos? Muy orgullosos, muy orgullosos. Tío, hombre, ha montado una heladería en Almería, eso es normal. Heladería y obrador. Ah, también. Empezó con la heladería y luego se dio cuenta que había ahí y dice, me voy a hacerlo yo ahora. Y ahora está. Le monté una heladería grande y demás y... Ah, tío, es fabricante de helado. Ahí está, es maestro, es maestro. Hombre, en almería, en el desierto de Almería. Ahí, 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 correcto. Además, la heladería se llama helado del desierto. Helado del desierto. Helado del desierto, un fenómeno. Juan Antonio, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Helado del desierto. Quería algo relacionado con Almería, algo típico de Almería, algo que relacionara a Almería con el helado. Y al final, pues, pusimos el desierto de Almería, que es muy, muy... Claro. Tanto calor, tanto desierto. Y, bueno, la verdad que... Hemos empezado ahora, empezamos poco a poco. Es un fenómeno haciendo publicidad. Sí, sí, sí. Se ha aprovechado y he dicho, vamos para otro. La llevamos un poco, la llevamos un poco. No soy solo. Claro, no, no. Si ponen la heladería en la Antártida, pues, hubiera sido un problema. Esto va a poner más hecho. Enrique, ¿qué quieres preguntar? Me gustaría saber una cosa. Preguntarle a Juan Antonio, que como hacen tanto tipo de helado, hacen helado de todo, prueban con muchos sabores, me gustaría saber cuál es el sabor más raro que has sacado en helado. Y he hecho helado muy, 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 muy complicado. Con sabor a lentejas, con sabor a... ¡Uf, qué contradicción! Con sabor a Donut. Bueno... Oye, lo mismo está bueno, bueno, bueno. Tengo 73 recetas en propiedad, lo que es, que la hago yo propias mías. Entonces... Ya no hagas más publicidad. No, pero venga, un helado siempre está bueno. En invierno y en verano. Es que sí. Claro que sí. Aprovecha, hombre. Ya tengo preguntas, ¿eh? ¿El de la lenteja lleva sorizo? 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 Pone una lentejilla seca. Y de queso de cabra. ¿Y de queso de cabra? Seguro que queda... ¿La lenteja? Yo me hago pan con legumbre. En mi casa. Sin máquina, sin robot. Estos son unos helados para mojar y todo. Se moja el helado. Una maravilla. Oye, ¿cómo es tu hermano de jefe? ¿De jefe cómo anda? Bueno, bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Un hermano. Bueno, un buscador. Vaya, vaya a traer hermanos más guapos. Leche. Gracias, guapa. Guapa tú, guapa tú. Bueno, pues... Estos son nuestros tres concursantes, cada uno de un perfil de una manera, pero todos con grandes iniciativas. Y yo no me quiero quedar con la pregunta en la cabeza. ¿Dónde quieres la casa, Juan Antonio? ¿Dónde quieres tú la casa? ¿Vas a fabricar helado? Pues yo tengo... Helado, helado. Tengo un problema, porque tengo varias cosas. Porque en Almería hay tantos pueblos bonitos, tantos... De verdad, no es por alabar a Almería. En general, Andalucía, hay muchos pueblos bonitos, pero Almería en sí... Tengo ahí como dos pueblos. Uno que nació mi abuelo, que es Aulago, un pueblo que viven como 15 personas. ¡Ay, yo quiero ir! En la sierra, 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 sierra. ¿Personas? ¿Vale? ¿Sí? Allí es el puesto de helado de una ruina. 16, van a ir, ya van a salir. Allí es para descansar, después de hacer helado. Y luego tengo... Ahí pongo, ahí pongo. Luego tengo un pueblo que me gusta muchísimo. Bueno, tengo muchísimos, ¿vale? Es Cabo de Gata, me encanta mucho. Es un pueblo precioso. Las negras, los monstruos, San José. Bueno, hay que prepararse porque vamos a vivir momentos, minutos de mucha tensión. Dentro de muy poquito, nos meteremos en el laberinto infernal. ¡Ay, cierra, cierra, cierra! ¡Cuidado, acerca! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Cuidado? ¡Guiden, nao, hay verdad! ¡Ay, cierra! Pero esto es un huevo. ¿Dragones? ¿Qué es eso? Un huevo. Mira, mira aquí la luz. Ah, como si ando la luz va a salir el pollo, ¿eh? Como salga el pollo, ¿cómo es? La gallina, ¿qué ha puesto este huevo? Bueno, eso tiene que ser que el muslo te dura una semana. El muslo de la gallina, qué barbaridad. O es de un dinosaurio. Son huevos auténticos. Pero lo vamos a descubrir. Vamos a descubrir estos huevos. ¿Qué pájaro los ha puesto? ¿Qué ave ha depositado estos huevos? Los vamos a conocer hoy en una casa en el pueblo. Pero antes... nos vamos con nuestra primera prueba. El precio justo rural. Ahí está. Como Joaquín Prat. Homenaje al gran maestro Joaquín Prat. El precio justo. Ahí está. Como decía el gran Joaquín Prat, ¡a jugar! ¡Vámonos! Vamos allá. Aquí, las alpacas de paja son importantísimas en el campo porque la inmensa mayoría de los animales comen paja. Bueno, pues tenéis que acertar sin pasarse cuánto valen estas dos alpacas de paja. Ahí va el caballo mío, ¿eh? Ahí va. Cuando pase el caballo. Tres, dos, uno, ¡tiempo! Pérate, pérate. Todos los ganaderos del mundo estarían arruinados. ¡Ah, va! ¡Ven, flipa! Enseñad las pizarras. El amigo Juan Antonio, 9 euros con 80 céntimos. Las dos alpacas de paja. Luisa, 12 euros. Mercedes, que lo vean todos los ganaderos de España. 60 euros. Es que no las dos alpacas de paja. Es que mi caballo son de luz. Es que son buenas. El precio justo de estas dos alpacas de paja que pesan entre las dos 24 kilos es de 1,92 euros. ¡Ah, madre mía! Céntimos. Por lo tanto, todos habéis pasado. Vamos a la siguiente prueba. Bueno, esto es... ¡Ey, no lo está ahí! Eso es lo que es. Caca, ¿no? Caca de esto de cocinito, ¿no? Esto tiene que valer menos caquillo. Sin pasaros, tenéis que aproximaros lo más posible al precio que tiene este carrillo. ¡Tiempo! 0,10. ¿Cómo que no? Es más barato que lo helado, ¿no? Se jude. 0,91. 3, 2, 1. A ver cuánto ha hecho. Vamos a ver. Bueno, Luisa, 0,75 céntimos. Un euro y medio, Mercedes. Y Juan Antonio, 1,20. Yo siempre siento más caro, vamos. Vamos a ver. Aquí hay 10 kilos de ciércol de caballo. El precio justo de este carrillo es de un euro. Un euro. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No... ¿Quién ha sido tu o ella? Yo según veía a la caca decía... ¿Te venía pa' pa' bajo? Te iba viniendo pa' bajo. Digo, 90, 0,75. La mierda no puede costar tanto. Luisa tiene un punto, Luisa y Susana van ganando, tiene un punto. Vamos al siguiente elemento, al siguiente producto. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Precio justo en un pelo. Vamos a intentar adivinar, vamos a intentar adivinar el precio de las bellotas. Aquí tenemos un cubo lleno de bellotas. A los caballos les encantan las bellotas y si les echamos bellotas, los caballos se la comen. O sea, que no es solo para los cochinos, para los cerdos, sino que a las bellotas les gustan las bellotas. ¿Cuánto vale este cubo de bellotas con 8 kilos? ¡Tiempo! ¡Tiempo de compra, dime el mercado! ¡Enseñad la salida! ¡Vamos, en la pizarra! 3,80€, dice Luisa, 3,80€, 1€ Juan Antonio, 8€ Mercedes y el precio justo es de... ¡4€! ¡Madre mía! ¡Ay, pero bueno! ¡Ay, pero bueno! ¡Qué bueno, mi verdad! ¡Ay, que yo compré a 4€! ¡Me voy! ¡Ay, que te voy a comer a veces, Enrique! ¡Que te voy a hacer un puchero nada más de bueno! ¡Ay, de verdad! ¿Qué quinta labios te pones tú? ¡Me ve muy gordita! La llave, atención, la llave de esta prueba del precio justo campero es para Luisa. ¡Oye, revista! ¿Y el puchero dónde está, Luisa? ¿Me iba a traer un puchero? Pero ahí tiene un tupper que como no lo coja... Cuando te vi por primera vez, te iba a traer un puchero. Sí. Pero no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo. Ha estado muy... ¿Y qué es lo que ha traído? Porque ahí tiene... ¡Ay, yo te ha traído con el pan de panadería del que no sobra, que no se tira porque no se puede derrochar las cosas! ¡Ay, igual que mi madre! ¡Te he traído unas torrijitas! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ay, qué bueno! ¡Agrueve! Luisa, ¿se lo vamos a dar a los jurados? ¡Vamos a dársela a Enrique, que está el hombre en la última! ¡Enrique está a buscar, hijo! ¡Enrique! ¡Tómalas, Torrijas! ¡Me encanta a mí, Enrique! ¡Te hace falta! ¡A Rosa también le gusta mucho, eh! ¡Eso es un vicio! ¡Te hace falta! ¡Mi madre me la hace light! ¡Mira qué maravilla de Torrijas! ¡Qué buena pinta, eh! Enrique, ¿queréis vosotros, Torrijas? ¿Queréis? ¿Queréis Torrijas? ¡No, Enrique, no te la lleves, por favor! ¿Queréis Torrijas? ¡Que no me quede... ¡Qué he hecho más fracos! ¡Gente de Utrera! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡No hay para todos! ¡No hay para todos! ¡Cogé algunas, Torrijas! ¡Torrijas que vienen de San Lucas! ¡Ahí, Torrijas que vienen de San Lucas! ¡Aquella parte, tened cuidado! ¡Torrijas para todos! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Las Torrijas vienen de San Lucas! ¡Lo mala que es la hambre! ¡Lo mala que es la hambre! ¡Venga, la última! ¡Vamos de Enrique sin Torrijas! ¡Vamos de Enrique sin Torrijas! ¡Torrijas para todos! ¡Ya, pero qué mal de Andri que es! ¡Puede muy bondad a todos, eh! ¡La ha regalado a todos! ¡Una para cada uno! ¡No os coméis un montón! ¡Y nos vamos con Luisa! Hay que elegir una llave entre 10 y además están todas a tu disposición. Esta es la clave. Ponte aquí. Ponte aquí. Bueno. Una sola abre la puerta. ¿Tienes claro qué llave? Sí. ¿Sí? El 5. ¿El 5? Sí. ¿Lo tienes claro? Lo tengo muy claro. Vamos a preguntarle a tu hermana a ver qué piensas, ¿no? ¿Eh? Sí. ¡Pepi! ¿Qué hijo? ¿Tú qué dices? ¿Qué número? Por 5 también. Sí, ¿seguro? El 5. ¿El público de Utrera qué dice? ¡El 5! ¡No hay duda! Gracias. No hay duda. Bueno, pues su hermana la apoya. El público de Utrera también tiene muy claro que es el número 5. Luisa, adelante. Coge la llave número 5. Ahí está la primera llave de la noche para Luisa. Mucha suerte. Gracias. Gracias, Nicolatón. Gracias. A ver si esa es la que abre la puerta. A ver, me muero. ¿Eh? Me muero. Y la llave de Luisa sube al marcador. La primera llave de la noche. Luisa, que está muy contenta. Y el resto de los concursantes también están contentos. Y aquí tenemos a Rocío. Rocío, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Rocío. Buenas noches. Qué maravilla ha traído. Buenas noches. Qué barbaridad. Aquí hay huevo, hay gallina, hay martillo. Qué barbaridad, qué cantidad de cosas. Siempre que viene Rocío aprendemos cosas muy curiosas, muy interesantes. Pues sí, intentamos aprender cada semana un poquito más acerca de las cosas que nos trae, que nos regala el campo. Pues mira qué de huevos, has visto tanta variedad de huevos. Qué barbaridad. Y además hay de muchos colores, porque fíjate qué curioso, no sé si lo podemos ver. Es que estos son verdes. Es que son casi verdes este huevo, fíjate. Yo no sé de qué es. Es un precioso verde. Sí, hay huevo de... Mira, aquí está la gallina. Gallina. O, obviamente. O, o, el ave que sea. Tenemos unas preguntas preparadas para nuestros concursantes. Atención. Ah, venga, tenemos preguntas. Vamos a elegir un huevo de estos. Hemos elegido este huevo. Se ve bien, se ve bien. Se lo puede acercar a los concursantes y así lo ven cerquita. A ver, el huevo. Este huevo. ¿Lo veis bien? Sí, no pone nombre ninguno. La pregunta es... ¿Qué ave ha puesto este huevo en concreto? Este. ¿Qué ave ha puesto? Tenemos varias opciones. La primera, un avestruz. La segunda opción, una pava. Bien comía. La tercera, una gansa. Muy alegre. Y la cuarta opción, una pata. Porque si fuera un pato sería más complicado. ¿Qué ave ha puesto este huevo? Este que yo tengo en la mano. ¿De acuerdo? Tiempo. ¿Lo ha puesto? Repetimos. Ahí tenemos. Este huevo tiene pintitas. Es bonito. Además parece que tiene otra forma por la punta. Y una dimensión importante. Vamos a ver qué ave ha puesto este huevo. A ver si nuestros concursantes saben perfectamente qué huevo es. Este huevo. A ver. Luisa. ¿Qué ave ha puesto este huevo? La gansa. La gansa. Luisa dice que la gansa ha puesto este huevo. Vamos a ver. Mercedes. ¿Y tú? La gansa también. También la gansa. Sí, he puesto esa. ¿Y qué da Juan Antonio? El pato. El pato. O la pata. La pata. Y el pato, como haya puesto este huevo el pato, es un fenómeno. Se hace rico. El primer pato que pone un huevo. La pata. Yo no sé en casa qué estáis pensando. ¿Quién ha podido poner este huevo? El pato, yo lo veo. Pero vamos. Y la respuesta correcta es que este huevo con pintas tan bonito lo ha puesto la pava. ¡Olé! Por tanto... Vaya tela, ¿eh? Nadie ha acertado. Triple error. Triple error. La pava en la que pone un huevo tan bonito, con pintita tan precioso. Y antes, estábamos viendo también por aquí un huevo muy, muy espectacular. Sí. Así que... Este huevo. Exacto. Un huevo que antes también los he estado viendo. Ah, fijaos qué pedazo de huevo. Ese. Este es un súper huevo. Que atreves a cogerlo y todo. Yo todavía prefiero no tocarlo. Un súper huevo. Y tenemos que saber nuestra pregunta, que va a aparecer rápidamente aquí en nuestro panel. ¿Cuántos huevos de gallina equivalen a un huevo de avestruz? ¿Eh? Eso es lo que... Esos son los huevos de avestruz. Eso es enorme. ¿Eh? ¿Cuántos huevos de gallina equivalen a un huevo de avestruz? Pueden ser ocho. Opción A. Ocho huevos de gallina. Segunda opción. Once huevos de gallina. Tercera opción. Dieciséis huevos de gallina. Y cuarta opción. ¿Cuántos? Veintidós huevos de gallina. Veintidós. Veintidós. ¿Cuál, cuál? Fija, este huevo de... Uy, esto se ha movido aquí algo. Este huevo de... No, de gallina no. Este huevo de avestruz. Este pedazo de huevo de avestruz. ¿A cuántos huevos de gallina equivalen? Están estas cuatro opciones y nuestros concursantes tienen diez segundos para pensarlo. Ten cuidado, ten cuidado. Ay, de verdad, claro que de verdad. Tiempo. Bueno, vamos a ver cuántos huevos... Es que estás fresquito, ¿eh? Sí, tal, hombre, como salga de aquí es... Tenemos por aquí el pájaro, ¿verdad? Bueno, pues se cumplió el tiempo. Vamos a ver si han tenido más suerte nuestros concursantes. Luisa, ¿tú qué crees? ¿Cuántos huevos de gallina? Eh, la A, ocho. Ocho. Luisa dice que ocho huevos de gallina. Es decir, que este superhuevo equivale a ocho huevos de gallina. Este superhuevo de avestruz. Mercedes. Yo he puesto once. Once. A ver. Mercedes, once. Y Juan Antonio, ¿cuántos dice? Once. Once también. Once huevos también. ¡Qué desastre! Lo que trae el huevito. ¡Qué desastre! La solución es que este huevo de avestruz equivale nada más y nada menos que a... ¡22 huevos de gallina! ¡Anda, anda, 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 22 huevos de gallina! ¡Pero ese es muy grande! ¡Es que es enorme! O sea que nuestros concursantes no han acertado ni una. De promedio suele equivaler un huevo de avestruz a 22 huevos de gallina. ¡Claro! Y tercera pregunta, a ver si por fin conseguimos un desempare, porque no hay manera. Hay que ver lo que aprendemos con Rocío. ¿Tú dónde sacas esas cosas tan curiosas? ¡22 huevos de gallina! ¡Una semana estudiando, Enrique! El huevo de avestruz. Bueno, pues esta también es muy curiosa. ¿Cuánto suele pesar un huevo de avestruz? ¡Eso es demoralizado ya! ¿Cuánto suele pesar un huevo de avestruz? ¡Ojo que tenemos aquí pistas! Primera opción. La primera opción, que esto siempre nos orienta mucho. Medio kilo. Huevo de avestruz puede pesar medio kilo. Segunda opción. Vamos a ver la segunda opción. Un kilo y medio. Un poquito más grande. Tercera opción. Tres kilos. Y cuarta opción. Seis kilos. ¿Cuánto puede pesar el huevo de avestruz que hemos visto? Estas cuatro opciones. A ver cuál de ellas, según vosotros, es la acertada tiempo. A ver cuánto pesa un huevo de avestruz. Yo nunca me había hecho esta pregunta, Rocío. Claro, pero se pueden orientar mirando también a nuestras mesas. Claro, está ahí el huevo. Está ahí el huevo y más o menos ajonando. Bueno, pues transcurrido el tiempo, Luisa ha contestado. ¿Cuánto, Luisa? La B, kilo y medio. Un kilo y medio. Solución B. Mercedes. Yo, mayor que ella, tres kilos. Tres kilos, Mercedes. Solución C. Y Juan Antonio. La A. La A. Medio kilo. Macho, ese avestruz es... Un chico ha comido poco. Y la solución, atención, ¿cuánto pesa un huevo de avestruz? Lo habéis pensado y dices, oye, pues yo nunca me he hecho... Oye, hay que ver la cantidad de preguntas que se hace uno en la vida y nunca me he hecho yo esta pregunta. Vale, eso es como aquí no es... Hoy lo vamos a descubrir. ¿Cuánto pesa un huevo de avestruz? La solución es... Que un huevo de avestruz pesa tres kilos. ¡Veo! 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 ¡Mercedes! ¡Hombre, hombre, hay que... ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que celebrar las cosas, pero sin pasarse, sin pasarse. Bueno, Mercedes, tres kilos, ¿y tú no lo sabías? Pues, no sé. ¿Te ha salido? Me ha salido así. Porque lo he calculado, he visto que vos la he cogido a la mano y la he con mucho cuidado, kilo y medio, o sea, medio kilo era poco. Sí. Kilo y medio, así, así, digo, tres kilos. ¿Tú quieres coger el huevo de avestruz? Sí. Y a veces pesa tres kilos. Vas a alucinar. Bueno, ahora tú cambias la opinión y dices, me he equivocado. ¿Cuánto pesa? Pues pesado tres kilos. Claro, claro que pesa. Pues Mercedes ha ganado la ronda de preguntas y ella dice, ya he conseguido la llave. Por fin. Pero no. ¡Hala! Eso tiene trampa. Sí. A ver. Porque el huevo de avestruz es enorme, como podemos ver. Sí. Claro que así. Está muy duro. Muy duro. Y Mercedes ganará la llave. ¡Ostras! ¡Ostras! Dice Rosa. Rosa no es justo que no. Rosa, tú la has pensado ya, ¿no? No es justo que no. ¿Tú qué dices? Yo, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mercedes gana la llave si consigues abrir el huevo. ¿Qué decís vosotros, público? Claro, hay que abrir el huevo. ¿Pero tengo tiempo límite? Sí. ¿Cuánto? Tienes una hora y media. ¡Dalo por hecho! Una hora y media, Mauricio. ¡Dalo por hecho! ¡Qué grosor! ¡Qué grosor, Enrique! Pero tenero un truco. Tranquilizarlo. ¿Qué grosor? A mí me mata la curiosidad por saber el grosor de la cáscara. Tranquilizarlo. ¿Cómo se da idea? ¿Con qué abre el huevo? ¿Con qué puede abrir el huevo? Ahí tienes calcio. Yo con esto. A ver, Rocío, échale la mano. Rocío es la experta. Como os podéis imaginar, si pesa tanto, si son tan especiales, porque una hembra de avestruz solamente pone al año una media de unos 40 huevos. Hombre, fácil, fácil, no debe ser romper esta cáscara. Yo aviso. Pero ¿y esa pobre avestruz, Charlo? Bueno, vamos a ver. También, también. Esto es un problema. Yo creo que aquí ya... Yo lo pongo ahora para... Esto es para la tortilla. A ver si cabellos. Escúchame, esto no está preparado y además no está ensayado ni nada. No. ¿Cómo? Cuidado con la seguridad. En el bol del cristal, ¿cómo lo va a meter? Pero, hombre, por favor, me está diciendo nuestro director que lo meta en el bol con el... ¿Cómo lo va a meter? ¿Cómo lo va a meter? ¡Oh, se lo huye! ¿Cómo lo va a meter? Ponte las gafas. A ver si saltas una cáscara de estas y te matas. Ponte la chispa rápida. Saltado esto. ¿Eh? Esto es... No lo hemos ensayado. A ver. Vamos a intentar abrir el huevo. Abrirlo. No sé cómo. Ten cuidado con los dedos. Vámonos. ¡Hala! ¡Olé! ¡La ha abierto! ¡La ha abierto! ¡Un momento, un momento! ¡Un momento, un momento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Un momento, un momento! No puede ser. ¡No, otra vez, no! ¡Un momento! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡La prueba consiste ya! Termina. ¿Tienes una tortilla? La tortilla ya demasiado. Tienes que echarlo en el bol. Cuando el huevo se deposite en el bol, prueba superada. El huevo... Ten cuidado que no... ¡Qué barbaridad! Fíjate cómo es. Fíjate cómo es. Y fíjate la membrana. La membrana. La membrana es súper grueso. La verdad es que es una avestruya. Tiene muchísima cantidad de más en la caja de este huevo, de todo. ¡Qué barbaro! Eso es lo que se vea, que se vea. ¡Ahora sí ha superado! ¡Qué pedazo de huevo! ¡Huevo para todos! ¡Qué huevo! ¡Ahora sí hemos conseguido! ¡Mira qué pedazo de huevo! ¡Miguel! ¡Qué pedazo de tortilla de patatas y sacada! ¡Un huevo para todos! ¡22 huevos! ¡De gallina, imaginaos! ¡Veamos del volumen! ¡Qué pedazo de tortilla de patatas! ¡No quiero saber más del avestruz de estos huevos! ¡Qué curioso! Oye, ¿cuánto vale un huevo de avestruz? Pues mira, un huevo de avestruz nos lo ha conseguido nuestra compañera Olivi de producción. ¡Olivi! Estos han costado 25 euros cada uno porque estamos, como hace fresquito, las hembras de avestruz pues ahora mismo no están en época de puesta, pero suele costar eso, alrededor de 20-25 euros. ¿Y en verano cuesta menos? Sí, claro, tienen un poquito más de ritmo. Hacen más calor y se vienen arriba las hembras de avestruz. Claro, claro. Y esas más huevos. ¿Y cuántas granjas de avestruz hay? ¿Muchas en Andalucía o pocas? Pues a mí me ha llamado la atención, como sabes, yo tengo que estudiar durante todas las semanas para traeros estos pequeños conocimientos. Todo se pega, Enrique, a ver si se pega lo bueno. Cuando yo me pongo a pensar, digo, jolín, un huevo de avestruz, venga, sí, lo vamos a llevar al programa porque yo creo que está interesante. Me parece fantástico. Pues, en Andalucía tenemos muchísimas granjas de avestruces. Porque ya sabes que también se consume su carne, se utiliza la piel, sus plumas y obviamente se consumen también los huevos. Hay granjas de avestruces en Marbella, en Rota, en Cantillana, en Sevilla. Yo creo que también queremos probarlo, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues, por favor. Pero qué va a hacer, como Rógicamente. El jurado va a probar. Como Rocky, como Mariana, Rosa. Como Rocky, no, no, o sea, en plan. ¿Verdad que? ¿Cudo? Míralo, por favor. Quien se atreva, crudo, pero bueno. ¿A lo crudo? No, 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 no. Bueno, tú dices que está más duro. El tiempo de cocción también es mayor, así que lo hemos traído. ¡Hombre, con papas fritas y todo! ¡Vámonos! Mira qué pedazo de huevo. ¡Eso se cae! Mira. Mira qué pedazo de... ¡Qué pedazo de huevo! Hace falta, lógicamente, un recipiente considerable. Venga, vamos a probarlo. Subo una telera. Primero lo prueba, mellisco. Esto es para cortar el pan. Te han traído herramientas. Claro, oye, ¿te crees que...? ¿Quién quiere huevo de avestruz? Venga, huevo, dale ahí. ¿Ah, sí? Mira lo que nos cuenta Rosa. Mira, mira, mira. ¡Huevo! Venga, han jurado. ¿Quién quiere huevo? Venga, vamos a probarlo. Venga, Riquel. ¡Huevo, huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Huevo para todo! El público se va a poner fino. ¡Huevos para todo! ¡Ay, Dios mío! ¡Fíjate! ¡Ay, qué angustia! Mira qué pedazo de huevo. Mira, qué maravilla. El público quiere probar huevo de avestruz. Venga, va. ¡No, lo vayas, lo vayas! Mira el huevo, mira el huevo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, se comen el huevo! ¡Se lo comen todo! Enrique, este está muy dulce. A mí mi padre me enseñó, de hecho que se levantó una de las mañanas, y se levantó y se puso a hacer huevos fritos. Y me dijo que esto antiguamente se comía con vinagre, sal y aceite, y que se comía con la puntica del cacho del pan. Me ha recordado a mí que con vinagre están muy buenos. Con vinagre, claro. Si, Enrique, a ti te gusta el huevo, a ti te gusta el huevo. Con vinagre, con ajo, con cebolla, con chorizo. Con pimentón picante. Con chorizo. Bueno, nos vamos a la puerta con Mercedes. Aquí Mercedes. Bueno, Mercedes. Hola. Tú tienes un número, ya sabes, quedan nueve llaves y... Los míos siguen todavía ahí. ¿Tú ya tenías un número en la cabeza? Sí. ¿Ah, sí? ¿Lo traías ya pensado de la cabeza? Lo traía pensado ya, seguro, vamos, fijo. Y estaba rezando de que Luisa no lo cogiera. Ah, bien, bien. O sea, fijaos qué curioso. Mercedes ya tenía en la cabeza un número que se trae prendido de su casa. Dice, ¿este es el que voy a coger? Y estaba esperando que Luisa no se lo quitara. Pues sí. Además, es que tiene un motivo. Uno, dos. ¿Qué número es? El uno. El uno. El uno. Mi padre cumpleaños en el uno de diciembre. Sí. Uno de febrero cumpleaños mi hija, que está ahí conmigo. O sea, tu padre cumple el uno de diciembre. Y el uno de febrero cumple tu hija. Mi hija. Uno de febrero cumpleaños mi hija, que está ahí conmigo, que está ahí conmigo, que está ahí conmigo. Y también, Nuria, cumpleaños el uno y... Mi padre el uno de diciembre. El uno de diciembre, bueno. Y entonces tú vas a coger el uno seguro. El uno seguro. Seguro, estaba esperando. Público de Autrera, ¿pensáis que está bien elegido el número uno? Sí. Lo tienes claro, ¿no? Clarísimo. Mercedes coge la llave número uno. Adelante, Mercedes. Ahí está. Muy bien. Enhorabuena, que tenga mucha suerte. Gracias. Vamos a ver cómo sube la llave de Mercedes al marcador. Una llave Luisa, una llave Mercedes y Juan Antonio, ¿todavía no te ha estrenado? Bueno, no te preocupes. Estas mujeres andaluzas que son... No te preocupes. El refrán lo dice. Hay que darle ánimo, hay que darle ánimo. El refrán lo dice, que donde se pone una mujer no se pone un hombre. Nuestros concursantes se enfrentan ahora a una prueba terrible. El laberinto infernal. ¡Ay, cierra, cierra, cierra! ¡No hay que tomar! ¡No hay que tomar! ¡Cuidado! ¡No hay que tomar! ¡No hay que tomar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dónde está! ¡Dale, dale! Volvemos en... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Enrique Rosa, venid para acá. Venga, vamos a jugar con el aro. Una plaza para mi Enrique, para mi Enrique. ¿Dónde está? Aquí nos traen el aro. Bueno, uy, ¿tres aros? Nos han dado tres aros. Ah, porque tú también, tú también. Vamos a la carrera ahora. Para mí el rojo pasión. Bueno, vamos a ver ahí. Venga, un aro para cada uno. Yo el verde. El mando a distancia. El verde. ¿El mando a distancia? Es que está trucado, está trucado. Mando a distancia. Coge el que tú quieras. No, el rojo. Bueno, ya estamos preparados. Este era el juego antiguo en todas partes, ¿no, Enrique? Que tenemos que competir. Sí, vamos a ver quién llega primero. Tú bien dices que en el pueblo se vive muy bien. La verdad es que en el pueblo hay una libertad para los niños de juego. Se puede jugar en la calle, se puede jugar en las plazas. Y antiguamente se utilizaban muchos de estos tipos de juegos. Era un juego que permitía la inmigración, el correr, el deporte. Hacían deporte. Exactamente. El deporte, la salud. Esto era uno de los típicos juegos que había antes en el pueblo. Claro, claro. Era muy simple. Un dato curioso. No, en fin de decir simple. ¿Esto parece la chimenea? Bueno, pues lo simple que es, Enrique, antiguamente había sitios donde no había medios económicos para poder comprarlos y se iban los niños a los talleres del pueblo y pedían una rueda de una bicicleta y cogían una tabla y un alambre y hacían el aro con su tabla y su rueda de bicicleta. Este no, este está más... Este es más pro. Seguro que muchos de vosotros habéis jugado con el aro cuando erais pequeños con las calles del pueblo y había un problema muy importante. Yo no lo he vivido, pero me lo han contado. Y es que, claro, las calles antiguamente estaban sin asfaltar, llenas de... Totalmente. De tierra y de joven. Hombre, iban con el aro antiguamente y el aro iba dando saltos. Vamos a invitar a nuestro amigo Juan Antonio para que se anime que está allí cabibajo. Venga, hombre, tú vas a jugar con el aro. Como, que te ha pasado bola a bola. Venga. Podemos hacer una carrerita, ¿no? Venga, preparados. Con tío, ¿no? Con rosa. Yo con rosa. Los tres, los tres. Los tres para allá. Los tres para allá. Venga, los tres. Espera, espera, espera. Espérate, vamos a darle unas nociones. Esperante, esperante. Tú le echas a Chucha y le tiras para adelante del aro. Cuando yo diga 3, 2, 1, a ver quién llega antes, ¿vale? 3, 2, 1, adelante, vamos. Venga, bien, Juan Antonio, sigue, sigue. Bien. Bueno, yo bien asistí. Bien, bien. Una llave, una llave. Una llave. Rosa, no tenía problema. Claro. Y ahora vamos a asistir a un parto. Vamos a asistir a un parto. No lo puedo. Es bonito, ¿no? Un parto muy especial. Yo estuve. Así que prepararos porque nos vamos a meter de lleno en el pueblo, en el campo, junto a los animales. Nos vamos a Antequera. Bueno, ¿y entonces dónde él tiene la oveja? Mira, allí se ve. Ah, mira, allí las tiene. Allí están fenomenal. Y no va a la vista que tiene la oveja, Pepe. Ya ve. ¿Y esto es la provincia de Málaga? Ya ve. ¿Qué tiene? ¿Nada más que oveja o oveja y cabra? No, no, oveja, oveja. Bueno, hay baño vista ahí de aquí, ¿no? Y una cabrita enana. ¿Una cabrita enana? Sí. Ah. ¿Una cabrita enana y eso que no crece o qué? No crece, es muy pequeñita, tiene ya 7 o 8 años. Ah, sí, ¿y saqué a chica? Sí, cabra la verá. Están todas mirándote, Pepe. Sí, todas, todas mirándote a mí. Escúchame, eso es como los buenos días, ¿no? Sí, es como los buenos días. Sí, es como los buenos días. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, avísame, avísame. Mira, ahí viene la perlita ya. Ah, mira, pero la perlita, ¿y este? Esa, esa, esa. ¿Esta es la enana? Esa, la enana. Llámala, ya va, viene. Perlita, ya, ven acá, ven acá, perlita, ven acá. Ah, mira, mira, ahí viene sola, ¿no? Perlita, sí. Es muy bonita. Ven acá. Mira, me ha conocido. Hola, perlita, ¿no? Sí, perlita ya. Hola, y tiene un cencerro, ¿no? Sí, sí, un cencerro. Esa es para que se guíen las ovejas, se guíen, sientan las encerras y se van detrás de ellos. Pero entonces, ¿esta es guía? Esta es guía, sí. Entonces, es muy importante. Se ha quedado chica, pero es guía. Pero es muy buena, es muy buena. Es muy buena, te hace la vio. ¿Aquí están las parías? Aquí están las parías, sí. Oh, aquí están calentitas, aquí están fenomenadas. Este, este, esta es la mansión de la oveja de Pepe. Yo no, Pepe. ¿Cuántas tiene aquí? Aquí habrá ciento y algo. ¿Y todas están parías? Bueno, algunas, casi todas están parías ya. Este acaba de las D. Mira, mira. Oh, qué chico. Este acaba de las D, mira, tiene. Ah, mira, tiene el cordón umbilical todavía. Ah, mira, qué cubre. Anda, pero este. Mira, esta, no, esta no, esta no es. ¿Por si ha tenido dos? Esta, esta, no, esta ha tenido, esta ha tenido dos. ¿Ha tenido dos? Sí. ¿Estos dos? Este y este. Pero, ¿y este? ¿Pero cuánto tiempo tiene, Pepe? Esa acaba de tenerlo. O sea, que este tiene, ¿hora? Siete u ocho. Eso tendrá siete u ocho minutos. ¿Siete u ocho minutos? Sí. O sea, que lo acaba de tener. Sí, sí. Ay, mira, tiene las pares ahí. Y tiene la pecinta y colgando. ¡Ostras, verdad! ¿Cómo le ponemos de nombre? ¿Cómo le ponemos? ¿Es macho o hembra? Vamos a ver lo que es. ¿Macho o hembra? Es que tiene unos minutos de vida que ha nacido ahora mismo. ¿Hembra? No, es macho, es macho. ¿Macho? ¿Cómo le ponemos este? Este le voy a poner garbanzito. ¿Garbanzito? ¿Te ha salido así del tirón? Sí, el garbanzito. ¿Y por qué le voy a poner garbanzito? Sí, porque se va a llamar garbanzito. Para toda la vida. Y esta hembra, esta se va a llamar rosario. ¿Rosario? Cuidado, esta no hace nada. ¿La madre hace algo? No, la madre no hace nada. ¿Rosario y garbanzito? Sí, rosario y garbanzito. ¿Qué arte? No, los voy a poner para que no se le pierda a ninguno. ¿Cómo? ¿Para que no se le pierda? ¿Por qué? ¿Qué va a hacer? Tú ves bien, mira por dónde va a callar. Ah, mira, mira, se pierde. Mira. Adiós. No voy a que. No voy a mentir. Entonces, ahora amarra a este para que vayan los dos hermanos juntos. ¿Y ya no se le pierde a la oveja? Miren la oveja que no para de lamea al carnerillo. ¿Ves cómo lo lame? Lo va lamiendo. ¿Sabéis por qué lo está lamiendo? Para quitarle los restos de sangre y que los depredadores posibles, los zorros, los depredadores de la montaña, no huelan la sangre y vengan a comérselo. Por eso la madre lo lame, para que no huela sangre y no atraiga a los depredadores. Este es el garbancito. Este es el garbancito. Ah, está buscando para mamá. Es preciosa. Esta es la más bonita del corral. La más bonita. Esta es la niña guapa. ¿Y le tiene puesto nombre o todavía no? ¿Qué? ¿No le ha puesto nombre? Sí, esta se llama Rosario. ¿También? Ah, está otra Rosario. ¿O se llaman todas Rosario? Sí, se llaman todos. ¿Todos se llaman Rosario? ¿Y por qué le ponen Rosario todas? ¿Por qué? Porque me gusta a mí el nombre de ellos. Rosario también. Ya está. ¿Ahora está llamando a la madre? Sí, ya está llamando a la madre. Qué bonita. La más bonita del corral. ¿Está suelto ya? Sí. ¿A dónde va? ¿Irá con la madre? Ahí va. ¿Buscando a la madre? Sí, buscando a la madre. Estas son todas que tienen mellizos. Ah, que tienen mellizos. Esas tienen mellizos. O sea, que han tenido dos. Dos, dos, dos. Y están ahí aparte. O sea, tú dejas para madre las que son... Mellizas. Claro. ¿Por qué es probable? Que luego que mellicen ellas también. Claro, que te saquen dos veces uno. Un vento de uno. Ah, ¿y funciona? Sí, funciona. ¿Selección natural? Claro. Bueno, ahí estaba Pepe con su ovejita. Y aquí tenemos a Enrique, que también ha sido cabrero. Enrique. Qué reportaje más bonito, Enrique. Te ha puesto contento, ¿eh? Muy contento. Me ha dado mucha alegría ver ganar. Gracias. Claro, el ganado. ¿Y tú te entendías con ello? Porque Enrique sabe hablarle al ganado, a la cabra. Tú sabes que hay un idioma entre cabrero y cabra y un idioma, o pastor. Y un idioma, complicado de aprender. Bueno, es un poquito. Para llamarla, por ejemplo. Para llamarla. ¿Cómo se llama una cabra? ¿Eh? A ver, dilo Marto, Marto. Es que no le sale más alto. No me sale Marto. ¿Ese es el idioma? Bueno, eso es para llamarla. Yo quiero aprender... Para dejarla es... Ah, que es diferente para dejarla que... A ver, Rosa, Rosa. Sí, es que hace algo que no es... Este es el idioma. Enrique siempre le sale igual. Oye, es perfecto el tío. Bueno, va a aparecer en pantalla la primera pregunta sobre las ovejas. ¿Cuánto dura la gestación de una oveja? Vamos a ver. Primera opción. Cinco meses. La primera opción serían cinco meses. Segunda opción. Vamos a ver cuánto puede ser. Cuatro meses. Cuatro meses, segunda opción. En casa podemos también jugar y así vamos a aprender también sobre los animales. Vale, tercera opción. Tres meses y medio. Tres meses y medio, tercera opción. Y la cuarta opción. Vamos a ver la cuarta opción. Seis meses. La pregunta es, ¿cuánto dura la gestación de una oveja? ¿Tiempo? Hay que pensar un poco. Vamos a ver cuánto dura una ovejita. ¿Cuánto está gestando la ovejita los conejos? Muy poco tiempo. Ya está, tiempo. Se acabó el tiempo. A ver, Luisa, que te veo la cara un poco, no está tú muy en onda. ¿Cuál has seleccionado? Seis meses. ¿Cuánto? Seis meses. Seis meses. ¿Mercedes? Yo la A, cinco meses. La A, cinco meses. Y Juan Antonio ha seleccionado... La C. La C, tres meses y medio. Y en casa, vosotros qué pensáis, ¿cuánto dura la gestación de una oveja? La respuesta correcta es... Una oveja, cinco meses de gestación. Mercedes consigue un punto. Mercedes consigue un punto. Bueno, bueno. Siguiente pregunta. Ya sabemos que la gestación de una oveja son cinco meses. Hemos aprendido otra cosa. Y al final conoceremos la gestación de los conejos, que es una cosa... Muchos conejos, la gestación muy corta. Siguiente pregunta. Vamos a ver... ¿Cuál de estos animales tiene la gestación más larga? El que más tiempo lleva su cría dentro. El cerdo. La vaca. El caballo. Y cuarta posibilidad... El conejo. La gestación más larga. Ya he dado yo una pista, ¿eh? ¿Cuál de estos animales está más tiempo embarazada? Tiempo. Vamos a ver. Bueno, ya he dado yo una pista. El conejo es que es una cosa... Que es de la Olimpiada, vamos. Venga. Súper rápido. Bueno, se acabó el tiempo. Vamos a conocer cuál de estos animales tiene la gestación más larga. Luisa, ¿cuál crees tú que es? La de el conejo. Ay, Dios, madre de Dios. Yo he pescado también. Creo que es la pista la voy al revés. Si piensas que no, es que no. Apuesto que sí. ¿No la puedo cambiar? Ya no. Lo siento mucho. Hacemos replay. El conejo. Mercedes. Conejo. El conejo. Nos hemos orientado por ti, Enrique. Conejo, conejo, gestación. Yo iba a poner caballo, pero... A ver, Juan Antonio, ¿cuál de estos animales tiene la gestación más larga? El caballo. El caballo. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Y la respuesta correcta es... El caballo. Juan Antonio consigue un punto. Un punto. Juan Antonio. Yo había dado la pista de que el conejo tenía la gestación muy corta, que el conejo es muy rápido, muy corta. Yo había entendido lo contrario. En un mes ya tienen las crías. Y el caballo, casi un año. El caballo, casi un año. Entre 11 y 12 meses dura la gestación del caballo. Así que, Juan Antonio, empata con Mercedes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la cabrita enana del pastor de Antequera? Esta pregunta es del pastor Pepe. Rosario. Rosario era. Opción B. Garbancito. Opción C. Virtudes. Y la cuarta posibilidad. Perlita. ¿Cómo se llama la cabrita enana? Cuidado, cuidado. Enana, ¿eh? Tiempo. Vamos a ver cómo se llama la cabrita de Pepe, que es un fenómeno. Uy, se conoce. Es que se ha criado allí en el torcal. Es hembra. Y se conoce el torcal fenomenalmente bien, Pepe. Tiempo. Bueno, Luisa. Tu opción es... A. Rosario. Tu opción es A. Rosario. Luisa dice que la cabrita enana se llama Rosario. Mercedes. Perlita. Perlita, que es la opción D. Mercedes opta por la opción D. Y Juan Antonio. Perlita. Perlita, opción D. Y la respuesta correcta es... Perlita. Perlita, opción D. ¡No! Perlita. Por tanto... Hay un empate. Hay un empate. A vos. ¡Damos los llaves! ¡Damos los llaves! ¡Damos los llaves! ¡Damos los llaves! ¡Dos contentos que estés! ¡Venga, vamos a la puerta! Juan Antonio, ponte aquí. Se acorta camino. Y va a elegir su primera llave, de las que quedan en el panel todavía. Pero hay bastantes. Quedan todavía ocho llaves. A ver, Juan Antonio, ¿tú tienes un número pensado o no? Lo tengo clarísimo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Anoche mi hija, llorando, porque no quería que viniese... Ah, para que no la dejara sola. Tola. Me dijo que si ganaba, que se lo dedicara a ella. Tiene seis años. Es una belleza. Tengo una belleza. Y luego también tengo un niño de tres años, guapísimo. A ver, si no te va a enfadar. Hay que tener cuidado. Y me dijo que eligiese el número ocho. Bueno, es una razón poderosa. A ver, tu hermano, ¿estás de acuerdo, Jesús? Miguel Ángel. Es el número. Ahí está, el tuyo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo, señorita. ¿Estás de acuerdo? Sí. Número ocho. Juan Antonio se va a estrenar con la primera llave que consigue aquí en una casa en el pueblo, que le puede dar opción a lograr el premio de irse a un lugar de Andalucía y selecciona la llave número ocho. Adelante, Juan Antonio, llave número ocho. Ahí está. Bueno, Mercedes, esta es tu segunda llave. Pues yo quiero el siete. ¿No era, Nuria? ¿El siete? Es que era mi hijo, nos ha venido hoy porque tiene un ensayo de costalero de la humillación de camas. Anda. Y entonces dice, si coges una llave, coges el siete. Aparte del uno que yo elegí antes. ¿Y por qué el siete? ¿Por qué? Porque le gusta a él. Número siete. ¿Os gusta el siete? Sí. A ver, Nuria, ¿tú qué tienes? Isidoro. El siete. Vale, vale. Sí, señor. A mí me encanta. ¿Te parece bien? Me encanta. Sí, siete. Bueno, aquí. ¿Qué pasa? No era el tres. Adiós, se ha equivocado. El que tú quieras, más. El que tú quieras. Se ha equivocado. No pasa nada, el que tú quieras. El que tú quieras. Pero dos veces el siete quizá no salga. Es que, a ver una orden, me lo he saltado. O más, que no pasa nada. El siete mismo. El tres. El tres. No, no. Dice Mercedes que el tres. Estamos de acuerdo. Es que anoche lo dije en orden, el uno para el cumpleaños de los dos. El tres o el siete, decide Mercedes. Turia, mal que tú quieras, coger siete. Es que yo quiero coger siete. Coger siete. El siete. Mercedes decide coger el siete. Adelante, Mercedes. Ahí está el número siete. Bueno, vaya mucha suerte. Ahora por fin, cojo el tres. Que haya mucha suerte. El número siete. Va a subir al marcador la llave de Juan Antonio. La primera que consigue Juan Antonio esta noche. Sube al marcador tu llave. Y esto, lógicamente, te da una alegría, porque ya tienes una posibilidad. Y también sube al marcador la llave de Mercedes. Así que... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Es su llave, pero tú. Yo me equivoco a ver el número. Mercedes ya tiene dos llaves. Tiene más posibilidades. Vamos a recordar quiénes son nuestros concursantes de hoy. Es que me veo yo en el espío y digo, qué guapa soy, qué tipo tengo. Toma, que 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 toma. La palabra felicidad jamás, jamás la dicho. Jamás. En 55 años que tengo, hoy por hoy, la puedo decir. ¡Cincuente por la bahía! El amor de mi vida ha sido tu... Soy Mercedes, tengo 51 años. Soy de cama y quiero concursar el programa de Una casa en el pueblo porque me hace muchísima ilusión regalársela a mi padre. Yo que lo he visto, he luchado tanto que quiero regalársela por eso. Y él me ha transmitido eso, mucha fuerza y siempre mucha positividad. La vida me va sobre ruedas, vivo donde quiero, en realidad vivo bien, ¿no? Tengo a mi mujer, que es lo más importante para mí, y luego mis dos hijos, que es lo más que me ha pasado en mi vida. ¡Qué calor, chiquillos! ¡Qué calor, chiquillos! Es que hemos llegado al verano directamente. ¡Qué pedazo de calor! Llevamos andando una hora y media, lo que yo daría por un botijo. Un botijo, un agua fresquita. Un agua fresquita o algo que llevamos andando aquí. Aquí en medio, ¡qué calor! Mira, aquí hay un bot... Casualmente, aquí tenemos... ¡Madre mía! Casualmente. Gracias a ese cabrero. No estaba preparado. Nada. Pero tenemos un botijo que se ha dado el cabrero con agua fresquita. ¿A que no? ¡Agua fresquita! ¡Hombre! Tú sí sabes, tú sí sabes. Ahora tú, ahora tú. Sí, sí. Venga, vamos. Enrique, venga, tú la echas. Venga, venga. Cuidado con los micros. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Qué ruina! ¡Pero tiene que tragar! ¡Bautismo de botijo! ¡Tiene que... No, no te ríes, Roja, no te ríes. ¡Púchame! ¿Por qué está tan fresquita el agua del botijo? Pues mira, aunque pueda parecer muy simple, tú nunca has escuchado eso de ¡Ay, es más simple que el mecanismo de un botijo! Es verdad. Eso es verdad, ¿no? Bueno, estoy chorreando. Hay que ver los líos que me meten con el botijo. La verdad es que no tiene nada, la vista está... Sí. Porque el mecanismo de un botijo, para que mantenga el agua fresca, la verdad es que es bastante complejo. Mira, yo voy a intentar explicarlo de una manera más sencillita para que todos nos enteremos de una vez por todas. Sí, claro. Para que nos enteremos bien. En qué consiste el mecanismo de un botijo. Venga. Tú ponte en situación. Estábamos hace un momento paseando por el campo. Tú imagínate que llegas en julio a 55 grados, a un pueblo. Aparcas, te bajas del coche y tú te pones a hablar por el móvil, te llevas un rato y cuando pasa una media horita o cosa así, te apoyas en el coche. ¿Qué pasa? Que me quemo. Que doy un salto y ¡eh! ¡Me quemo! Porque el coche está ardiendo. Exacto. El coche está muy caliente. El coche, el asfalto, todo lo que está alrededor ha alcanzado esa temperatura. Unos 50, 55 grados porque estábamos a esa temperatura. Pero sin embargo, a ti eso no te pasa. No, yo si alcanzo 55 grados, me evaporo. Claro. Claro, te evapora o te muere en el peor de los casos. No sé qué es peor. Si ya con 37... Si evaporarse... No sé qué es peor. Claro, eso es lo que pasa. O sea, tú llegas con tus 36, 37 grados al pueblo y pasas esa media hora a 55 grados... Y sigo a 36 grados. Y eso ocurre gracias a que nosotros también tenemos un mecanismo muy, muy complejo. Como el del botijo. Exacto, porque tú sudas y gracias a ese agua que tú transpiras por los poros, tú equilibras la temperatura. Claro. Así, en eso consiste el mecanismo de un botijo. Un botijo suda a través de sus paredes de arcilla porosa y por eso, precisamente, es por lo que mantiene el agua fresca. Porque sale el agua y así mantiene el fresco. Claro, y aquí se ve perfectamente. El agua está a 30 grados con el mecanismo del botijo que está aquí. Fijaos qué complicado el mecanismo. Suda el botijo. El agua, el calor del agua, se la transfiere al agua que está en la superficie y además suda. Y eso hace que baje la temperatura y pase de los 30 a los 15 grados. El botijo libera el calor porque suda y el agua está muy fresquita y la podemos disfrutar. Y nosotros lo encontramos en el campo. ¡Qué maravilla! ¡Claro que sí! ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a la siguiente prueba que se trata de botijo. Es muy complicada. Nuestros concursantes estuvieron realmente brillantes. Lo pasaron fenomenal y se pusieron de agua hasta el último pelo. Prueba del botijo. Concursantes, tenéis que utilizar a vuestros familiares que están situados de esta guisa. ¿Estáis bien? Sí. Jesús, Susana, Nuria, estáis perfectos, ¿no? Bien, de momento hay dos artilugios, dos elementos, botijo o jarra. Tenéis que elegir con qué elementos os van a echar el agua. A ver, Luisa, ¿tú qué prefieres? Yo botijo. ¿Tú botijo o antonio? ¿Tienes la posibilidad de elegir entre jarra o botijo? Botijo. Mercedes. ¿El botijo está lleno? Hombre, hay que llenarlo. Claro, hay que llenarlo. 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 Más rápido. Más rápido. Sí, Nuria, ¿tú estás de acuerdo? Totalmente. Sí, está de acuerdo. Seríamos jarra más, pero bueno. Bueno, la única que ha elegido jarra es Mercedes. Gana el que acumule mayor cantidad de agua y se lleva nada más y nada menos que una llave que puede abrir la puerta de la casa. Tres, dos, uno, tiempo. Vamos. Voy a quitar el botijo. Vamos, rápido. Venga. La jarra. Venga, a ver. Cuando tenga llena la boca, ya sale corriendo. Venga, corre. La jarra va bien. La jarra va bien. Corre. Venga, pero el botijo. Pero no se llena el botijo. Venga. Venga, que vamos bien. Pero cuidado. Por el otro lado. Echa más agua por el otro lado. Venga, corre. Por el otro lado echa más y llena antes. Corre, corre. Luisa, por el otro lado. Por el otro lado echa más agua. Ahí, ahí, ahí. Corriendo, venga. Corre, corre, corre. Luisa, tiene que coger más agua. Coge muy poca. Ponte de lado que es mejor. Corre. Uy, Juan Antonio ya. Fíjate, Juan Antonio va muy bien. Madre mía. Corre, corre. La jarra se llena antes. Cuidado, cuidado. Ponte de lado, ponte de lado. De lado mejor. Me está tirándola. Vale, vale. Bien, bien. Oye, tiene mucho tino, Jesús. Perfecto, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Tiene mucho tino. Ahora, ahora le estáis cogiendo al sitio. Ahora le estáis cogiendo al sitio. Ahora. Corre, corre, corre. Ya queda muy poco. Agueca, 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 agueca. De momento, está muy igualado, Juan Antonio y Mercedes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó, se acabó. Se acabó. Muy bien. Bueno, Juan Antonio. Está reventadito. Ay, Mercedes, perfecto. Bueno, vamos a ver. Está la cosa muy igualada, ¿eh? No, yo no hago nada. Está la cosa muy igualada. Yo veo mucha igualdad. Estos dos, este es el de Mercedes, que iba por delante al principio. Mercedes, iba por delante. Pero Juan Antonio se ha quedado sin aire. Sin aire. Ha dado un carrerón espectacular. Vamos a ponerlo juntas. Así se ve mejor. A ver. Y casi, por muy poco, por muy poquito, Luisa no ha podido ser. Mercedes iba adelante. Pero al final ha sido Juan Antonio el ganador. Juan Antonio el ganador. Bueno, bueno, Juan Antonio consiguió llenar más la vasija. La verdad que fue en el último segundo, en el último segundo, pero ha conseguido esa llave. Enhorabuena, Juan Antonio, con el botijo. Nos vamos a la puerta, Juan Antonio. Vamos a ver qué llave dice, ponte por aquí. El agua fresquita del botijo. El agua fresquita. Bueno, Juan Antonio tiene una llave, está en la segunda llave. A ver, ¿quién está diciendo por ahí algo? No, no. ¿El cuatro? Sí. El cuatro dice el público de Utrera, ¿sí o no? Sí. Cuatro. Pero Juan Antonio tiene ya, tú tienes ya la llave en la cabeza. También dijiste esta mañana el cuatro porque sois cuatro miembros de la familia. También, también. Y el público de Utrera dice el cuatro. Y por mi hermano, el número cuatro. ¡Utrera! 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 Ponte allí, ponte allí. Bueno, le ha costado, pero ha habido una deducción lógica y al final el pueblo de Utrera se ha venido arriba porque se ha salido con la suya. Fueron los primeros, decía el número cuatro, se han ganado, no sé cómo. Pero le han influido en la mente de tus dos hermanos y los dos han dicho el cuatro. Así que es un pueblo muy influyente Utrera. Un pueblo que tiene poderes. Sí, sí, sí. Tiene poderes. Utrera tiene su poder. Es la cuna del toro. Ya lo he dicho. Número cuatro, ¿estás dispuesto? El número cuatro. Juan Antonio decide coger el número cuatro y el pueblo de Utrera se viene arriba. Claro, es que eso es un pueblo influyente, se ha venido arriba. Mira qué golpeos han puesto. Juan Antonio va a coger la llave número cuatro. Adelante, Juan Antonio, no te pongas adelante. Ahí está la cuatro. Mucha suerte. Mucha suerte, Juan Antonio. Bueno, aquí está el marcador de la llave de Juan Antonio. Helado para todo el público y para todo el plató. Cuando ya Juan Antonio se viene arriba, tira la casa del pueblo por la ventana y dice que hay helado para todo el pueblo de Utrera. Tú vas a pensar lo que has dicho. Hay un inconveniente. Hay un inconveniente. Sí, a ver, a ver. Que o vengo yo a... Mejor que venga yo a Utrera, ¿no? Sí, con un cambio. No vaya a bajar todo a Almería, ¿no? ¡Bravo! ¿Cómo ha comprado el público, eh? Pues si me toca con esta llave la casa, la elijo en Utrera. Hombre, qué barbaridad. Ya está entregado a la causa. El tío, ¿eh? Helados para Utrera. Y además se viene helado en Utrera. Ya, que quiere montar negocio ya. ¡Cómo, ¿eh? Ya quiere montar negocio. Bueno, bueno. Pues con esta alegría tiene dos llaves Juan Antonio, Luisa, que tiene una y dos Mercedes. Y me dicen que... Ah, que está llegando alguien, no sé. A ver, Carla está entrando por el pitón izquierdo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué? Carla le entrega un rato. Que me voy a emocionar y todo. ¿Por eso qué es? A ver, no sé. Pues le han mandado un ramo de flores a Rosa. ¡Bien! ¡Con una tarjeta! ¿Pero esto de quién? ¡Con una tarjeta! Sí, la... Hombre... No sé, Rosa, a mí me lo han dicho, pero me han dicho... ¡No! Oye, esto es que me queda un poco de fuego, Rosa. Oye, es un ramo muy bonito. A ver, la tarjeta, Rosa. Claro, es que estamos en la fecha del Día de los Enamorados. Uy, pero yo... Claro, estamos en la fecha del Día de los Enamorados y en la... Aquí hay un corazón. Un corazón, Rosa. A ver, míralo yo primero. No creo yo que el amor de mi vida haya llegado aquí, pero... A ver. Pero... ¿Lo puede leer, Boalda? ¿Un admirador anónimo? A ver, lo puede leer, Rosa. ¡Qué detalle! Dice, estoy deseando que lleguen los miércoles para verte en una casa en el pueblo. Feliz Día de San Valentín, firmado tu admiradora anónimo. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Pero, Rosa! Oye, esto es como lo del chiste del caballo. El chiste del caballo, que le regalan la caquita y caballo no hay. Esto es igual. Era del público, ¿no? Pero... Oye, por algo se empieza... Pero, Enrique, tú no eres, ¿no? Rosa... Tú estás casada de esas cosas, ¿no? Yo te admiro muchísimo. Pero la verdad que me alegro mucho, Rosa. Muchas gracias. Y, hombre, yo no sé, pero... Rosa, seguro que tu admirador te está viendo en este momento. Pues, yo quiero verte también. No sé quién es. Pero, mira, no sé, pero estoy emocionada. Yo que yo ya... Yo que el Día de los Enamorados cuento con el diario de No Hay Gosto. Una venita caliente. Dile algo, dile algo. Está esperando. Bueno, admirador, es que no sé quién... No sabemos. Yo no estoy acostumbrada a estas cosas, aunque penséis que sí. Yo que sé, pero esto es de verdad. Sí, sí, de verdad. De verdad. Claro que de verdad. Que te vengas un día, un miércoles, el que tú quieras. Te vienes un día, el que tú quieras, aquí en una casa en el pueblo. Y ahí tiene para sentarse, le ponen una silla ahí al lado. Claro, mira. Eso, yo me corro para acá. Yo no voy nada. Pero los detallitos, yo por lo menos a mí me encanta que esto lo haga llegar de la manera que sea. Con flores y flores. Es que Rosa ha dicho que no tenía novio, que venía a la casa del pueblo. Oye, lo mismo lo mismo. ¿Qué te imaginas que lo encuentro yo aquí? El novio sería, vamos, apoteósico. Yo me muero ya. Y ahora lo que hace falta es que el novio sea de Utrera. Ya, apaga y va, apagadé. ¡Mami! ¡Hombre, entonces ya! Míralo, míralo. Ya se me está pasando la ropa, Miquel. Ya se me está pasando la ropa todo para niños. Pero si yo encuentro un novio aquí en una casa en el pueblo, vamos. Pero es que esa palabra ya, la palabra es que la escribo, yo escribo la palabra novio, y es que yo creo que no está ni en el diccionario ya. Sí, claro que sí. Un novio en el pueblo. O sea, un novio en el pueblo. Pues mira, esos son los buenos, decía mi padre. Ahora buena, Rosa, te lo mereces. Muchas gracias. Un besito, papá. Ramos de flores para Rosa. Y nosotros, mucha atención porque seguimos jugándonos las llaves. Ahora nos vamos al campo, que nos encanta el campo, para nuestra gran prueba clásica, el laberinto infernal. Comenzamos la prueba del laberinto. Ya sabéis que esta es una prueba muy delicada, donde hay que agudizar mucho los sentidos. Adelante, concursante Luisa, acompañada de su cuñada Susana. Hay que ir con mucho cuidado. Va por los torreros. Mucha suerte, adelante, ve mirando. ¡Ay, esposito! Venga. ¡Ay, mírame! Para esto no hay que tener miedo. ¡Ay, es un pollo! Ahora, como se ponga el pollo en la cabeza, no se hace un pelo. Despacito, ¿eh? Despacito. ¡Ay, Pato, Enrique! ¡Ay, madre mía! De momento no hay problema, ¿no? ¡Ay, qué va a quedar, hijo! Adelante nuestros concursantes, Nuria y Mercedes, madre e hija. Vamos adelante. ¡Ay, mira, gallina! ¡Ay! ¡Pita, pita, pita! Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Frente, cuidado! ¡Ven, ven! Ten cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, Enrique! Tenéis que hacerlo un poquito más rápido porque... ¡Qué hago! ¡Ay, Enrique! ¡Qué toco viene para acá! Si os ve con miedo es peor. ¡Venga! Vale, ya, pues ya está. Rápido antes que la oca se arranca. ¡Corre! 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 ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! Adelante, Juan Antonio y Jesús. Bueno, ¿con ánimo o qué? ¿Venís bien? ¡Fuerte! ¡Con mucho ánimo! Bueno, adelante. Comenzáis por esta puerta. ¿Y ahora qué? ¡Qué fácil! ¡Coño! Esto es complicado más, compadre. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Holy! ¡Cuidado! No, tenéis otra puerta. Tenéis otra puerta, ¿verdad? Vale, vale, vale. Escuchadme. Espérate. ¡Luisa! ¿Dónde estás? Espérate. ¡Ay, Enrique, con dos cuernos así de grandes! Debajo de esa caja, yo no sé lo que hay dentro. No hay. Hay respiraderos, luego hay animales dentro. Sí, eso ya lo veo. ¡Ah! 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 No tendrá nada, ¿no, esto, no, Enrique? No, la antifaz no tiene nada. Toma. Poneros los antifazes. ¡Ay! ¡Abre! ¿Qué veis ahí? Aquí hay una caja. Vale. Tenéis que levantar la caja, tened cuidado. No, 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 eso no, tío. No, 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 eso lo haces tú. Vais a pasar por un sitio donde hay un animal. ¿Es un toro? Es un animal bravo. ¿Estáis dispuestos a seguir? Sí. Poneros el antifaz, que no veáis nada, que nosotros lo comprobemos. ¡Cuidado con el... 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 ¡Habéis movido la mano! ¡Estás picado! ¡Estás picado! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Mira, mira, 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 está picando! ¡Cuidado! No podéis tocarlo, ¿eh? No, 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 yo no. No mováis. Es que si no mováis es mejor que la boca. ¡No, yo, bolde! ¿Qué veis ahí? Una caja. Ve a tu derecha. Vais a pasar por donde está la vaca brava, ¿eh? Tenéis que hacerlo con mucho cuidado y no tocar al animal. ¿Vale? No tocar al animal. Sigue hacia adelante. ¡Tú, bolas! No, 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 no. Ay, ¿dónde estoy? Bueno, ir abriendo poco a poco la puerta hacia la izquierda, ¿vale? Ir abriendo poco a poco, ¿eh? Con cuidado. Sí, sí, poco a poco. No tocar al animal. Y si el animal os toca, no os moveis. Enrique, despacito, mucho cuidado. ¿Para dónde tiramos? ¿Para derecha o izquierda? A la derecha, a la derecha. ¿Qué y yo? No a la derecha, pegar a la derecha. A la derecha. No tocar, no tocar. No tocar. Bien, vais bien. Cuidado. Ay, enrique. Ay, ay. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado. Tranquila. Ay, no me mata. Tranquila. 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 Sí, seguid para la derecha. ¿Qué lejos es esta puerta, Vicente? Ahí está. Va a ir bien. Cuidado. Ay, ay, ay. Cuidado. No, para atrás no tirada, para atrás no. Esperate. Lala, espérate. Cabe la puerta. Cuidado, cuidado. Ahora, ahora, abre, abre. Ahora, ahora, salí, ahora, ahora. ¡Sale! Ahora, ahora. Corre, cierra, quitarla. ¡Cierra! Cierra. ¡Lo habéis conseguido! Ahí tenéis la llave. Ya tenéis una llave de la casa. Me quito. Enhorabuena. ¡Ay, Enrique! Enhorabuena. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias. Cuidado. Pégate más. ¡Ah! No, pégate. Pero no. Pégate más cuando la padez. No, no, no. Va a ir muy bien. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Le estáis echando mucho valor. Sí. Tienes... ¡Ah! Tranquila. No, no, tranquila, tranquila. No, no, tranquila, tranquila. A tu espalda tienes la... ¡Ah! Tranquila, tranquila, tranquila. Ay, papá. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Estáis muy bien. Vale. Poco a poco, eh. Poco a poco. Vais muy bien. Sigue abriendo. Sigue, sigue, sigue. ¡Ah! Cuidado, no. Sigue abriendo. Sigue abriendo. Muy bien. No te separes, Nuria. ¡Ay, Dios mío! ¿Aquilina? Quitaros el antifaz. Tenéis la llave esperando allí. Coged la llave. ¡Ah! ¡Ah! Ahí a la derecha, a la derecha, a la derecha. ¡Coged la llave! ¡Ole! Muy bien. Muy bien. Enhorabuena. Tenéis que levantar la caja con cuidado. Con cuidado. Eso. ¿Qué hay ahí? Vaya, bordeo. Antifaz, ¿no? Poneros el antifaz. Que no veáis. Exacto. Y avanzando. Y abriendo la puerta poco a poco. Tened cuidado. Tened cuidado. Cuidado, id despacio. A la derecha. Pégate, pégate. Jesús, pégate, pégate. Cuidado, cuidado. Pégate, cuidado. Despacio, vale. Vale. Muy bien. Muy bien. Vamos a hacer aquí ya, ¿no? Muy bien. Cuidado. No moveros, ¿vale? Cuidado. Cuidado. Vale. Ir abriendo la puerta. Pegado a la pared. Los dos pegado a la pared. Seguid. Vale. Quieto, id. Quieto, id. Tu brazo derecho hacia adelante. Quítate el antifaz. ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Hula, llave! 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 Bueno, bueno, qué miedo. Más que miedo, pavor. Pavor han pasado nuestros concursantes, Enrique. Yo te voy a decir una cosa, esta gente no están preparada para vivir en un pueblo, ¿eh? No están preparada. Tú no has visto la vaca, la cara de noble que tiene el animal y estaban cagados de miedo. No están preparados, de verdad, te lo digo. El único que se ha comportado un poquito más valiente ha sido el hermano de Juan Antonio. Bueno. ¡Hula, llave! La han picado, la han picado, la hoca en algunas partes, la han picado para atrás. La han picado, ¿para dónde se fue la hoca? Jesús, ¿para dónde? O sea, han cortado un poco el vídeo, pero desde que me vio, ya estaba acechándome. Yo creo que esta es la que abrearon. Te tenías fichado. Claro, es que nosotros entramos en los últimos. Yo creo que ellas la abrearon y ella desde que me vio empezó, como a, me hacía así, y tú me decías, no la toques, no la toques, si no estoy tocando. Y me enganchó dos veces. Me enganchó dos veces. Dos veces me enganchó. Uno por cada. Dos veces. La hoca quería comer huevo. No voy a dejar ni uno vivo. Ha sido el único. ¡Ese flota, ese flota! El único, el único valiente. Vamos para la puerta, Luisa. Enhorabuena. Va a elegir la segunda, ya, Luisa. Se pone aquí. La segunda llave de Luisa. Vamos a ver si hay suerte. Recordamos que una abre la puerta de la casa en el pueblo. Ya han elegido varias. Y el pueblo de Utrera, nuestro público, no se calla. ¡Qué llave! No, poneros de acuerdo. No, 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 momento, momento. Poneros de acuerdo. Pues mira. A ver, Luisa. Quiero decir... Un momento, un momento, un momento, un momento. Que Luisa quiere decir algo. Un momento, adelante, Luisa. Os agradezco que me hayáis dicho que coja el 9. En mis pensamientos estaba el número 4 y le estaba pidiendo a mi Virgen de Rocío que no lo cogiera mi compañero Juan Antonio. Lo ha elegido, no estaba para mí. Entonces el 9 sí lo voy a elegir por ese público tan maravilloso. Que me estáis... ¡Bravo! ¡Bravo! El público de Utrera está arrasando bien este programa. El verdadero protagonista, el público de Utrera. Con este público de Utrera que de verdad que animáis que soy auténtico todo. Y eso, y eso, y eso... Y eso, que no habéis traído mostachones. No hemos quedado esperando los mostachones. Y mi pena es que no he podido traer más torrija para ustedes, que yo no sé. Pero todo puede llegar. Y aparte ahora sí, quiero decir... A ver, ¿qué más cosas? Que voy a elegir el 9 porque yo quería elegir el 4 por mis 4 tesoros, que son mis 4 hijos, que es lo que más quiero en este mundo. Pero ahora el 9 lo voy a sumar porque tengo 4 hijos, 3 nietos. Voy a ser abuela por cuarta vez. Sería el 8. Y yo que soy la fundamental para mis hijos y para mis nietos. Creo... ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, se me ocurre, público de Utrera, se me ocurre una cosa. Luisa, ¿tú quieres que le preguntemos a Juan Antonio si él te quiere ceder el número 4, era el que tú querías? Juan Antonio, por el 9. Juan Antonio dice que no suelta el 4. ¿Cómo voy a ceder el 4 que me lo ha dado mi público? Aquí todos hacemos lo que diga el público de Utrera. Juan Antonio no suelta el 4 ni matándolo. Entonces, ¿tú estás dispuesta a coger 9, no? Yo quiero el 9. Y aunque mi compañero Juan Antonio me dijera que eligiera el 4, por mucho que yo le estaba pidiendo que no lo cogiese, voy a elegir el 9 por el público, por la decisión misma. Luisa, coge el número 9. Adelante, adelante Luisa. ¡Ahí está! Gracias. ¡Mucha suerte! Luisa, mucha suerte. Juan Antonio, por el 9. ¡Ey! ¡Vena! Bueno, Mercedes, tú, este es un pelín más para allá que se vean las llaves. A ver, es que aquí, vamos, el público de Utrera está arrasando. Que se sale, vamos. Tú, tú, no lo deas ni a la... Momento, poneros de acuerdo. Venga, ¿cuál? 10 segundos y os ponéis de acuerdo. El 10. Tú, tú, a ver, Mercedes. El 9 está acogido. El 9 está acogido. ¿Tú tienes un número pensado o le vas a hacer caso una vez más al público de Utrera? Le voy a hacer un caso una vez más a mi hija. Ah, ¿tu hija? Que su número favorito es el 3. Sí. Juega, jugaba en voleibol el número 3. Su número favorito es el número 3. Y somos tres de familia. Nuria, ¿tú qué dices? ¡Oh! ¡Así que ella! ¡Mierda! Sí, el 3. Sí. A ver, pero aquí os le preguntamos al público de Utrera o nos echa. El 3. Ya cambia la opinión. Sí. Están de acuerdo. El 3, el 3, el 3. Soy una chica rebelde, lo siento. Mercedes, con el apoyo de su hija Nuria, su padre Isidoro, y por supuesto, con el incondicional al apoyo del gran público de Utrera, decide coger el número... ¡3! ¡Adelante, Mercedes! ¡Ahí está el 3! ¡Ahí está el 3! Enhorabuena, mucha suerte, Mercedes. Bueno, bueno, ahí está, ponte ahí, Juan Antonio. Ahí está, Juan Antonio, el hombre de las ocas y de los helados. Y el público de Utrera ya tiene el número. A ver, Juan Antonio. ¡Silencio! Espera, 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 silencio, silencio, un momento. Vamos a dejar pensar a Juan Antonio, a ver si es capaz, a ver si es capaz de pensar por sí mismo. A ver, dejarlo solo. Juan Antonio. Yo lo he dicho antes, ¿vale? Lo he dicho antes que el número 6 era el cumpleaños, perdón, la edad de mi hija, y me dijo anoche, después del 8, papá, si gana otra llave, coge el 6. Digo, vale, cariño, le he hecho caso antes al público y coge el número 4. Y ahora, por mi hija, por mi hijo y por mi mujer, cojo el número 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, queda muy poco para probar las llaves y comprobar cuál de las llaves abre la puerta de la casa. Aquí hay mucha emoción, mucha tensión, la tensión va creciendo conforme nos acercamos al final. Quedan menos llaves en el panel y Juan Antonio decide, porque su hija sí se lo indicó, y porque, por supuesto, el público de Utrera lo ha corroborado, porque si no sería imposible. Decide Juan Antonio elegir la llave número 6 por Mireya. Adelante. Por mi hija Mireya. Número 6, ahí está la llave, mucha suerte, Juan Antonio. ¡Mucha suerte! Bueno, vamos a ver por qué las llaves suben al marcador. Luisa, que tenía una llave, sube al marcador su segunda llave y vemos cómo ocurre. Ahí está la segunda llave de Luisa, ya tiene dos posibilidades. Mercedes, que pasó un miedo terrible en el laberinto infernal, se ganó a pulso su tercera llave. Ahí está Mercedes, tercera llave. Y Juan Antonio, que se puso detrás de su hermano porque la oca le estaba picando. No voy a decir dónde. ¡Consigue una llave más! Ahí está. ¿Cuántas tienes, Juan Antonio? Tres llaves. Tres, tres y dos. Vamos a recordar quiénes son nuestros concursantes. Es que me veo yo en el espío y digo, qué guapa soy, qué tipo tengo. Toma, que 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 toma. La palabra felicidad jamás, jamás la he dicho, jamás. En 55 años que tengo, hoy por hoy. La puedo decir. Soy Mercedes, tengo 51 años, soy de cama y quiero concursar el programa de Una casa en el pueblo porque me hace muchísima ilusión regalársela a mi padre. Yo que lo he visto, he luchado tanto que quiero regalársela por eso y él me ha transmitido eso, mucha fuerza y siempre mucha positividad. La vida me va sobre ruedas, vivo donde quiero. En realidad, vivo bien. Tengo mi mujer, que es lo más importante para mí y luego mis dos hijos, que es lo más que me ha pasado en mi vida. Atención, porque ahora hay un momento también muy importante, decisivo. Le toca el turno a nuestro jurado. Rosa, Enrique, tenéis ya resultados. ¿Quién se merece la llave del jurado? La presidenta. Por ser presidenta, él entiende... Ponte de pie a que te veamos bien, Rosa. Ahí está. No, bueno, yo como presidenta voy a... A pasarme mi marrón. A pasarme mi marrón, más que nada porque entiende. Y ahora, pues Enrique... Te pones de pie a Enrique, ahí está. Tú pones de pie a Rosa. A ver, Enrique. Yo creo que siempre me pasa de Rosa a mí el marrón, no sé por qué. La presidenta es ella, pero el marrón me lo acompaña. Porque es torera. Yo, Enrique, a la vida de mi experiencia de vivir en un pueblo y eso, la verdad que no lo veo muy preparado. Sí. No lo veo con mucho valor, no lo veo con mucha experiencia. Tan cortito de todo. Tan cortito. Entonces, voy a dar nula la... Al público se la han ganado, ¿eh? Al público se la han ganado. Al público se la han ganado. Vaya que sí. Totalmente. Pero no... La llave del jurado, ¿eh? La vamos a la de cierta. ¿De cierta? De cierta, sí. Porque no lo vemos preparado. Porque no están preparados. Han gastado muchos sustos en el campo y eso, Enrique. Mejor que Enrique que entiende de... ¿No vale la carrera que le he ganado? Bueno, la carrera... Es verdad. O sea que... ¿No vale? No vale la carrera. ¿No vale la carrera que le he ganado a los dos? Llave de cierta porque... Tengo que hacer de malo, Enrique. Tengo que hacer de malo. Esto es importante. Todo el mundo lo puede decir a mi padre. Si hubiera una llave del público de Utrera, entonces se venía arriba nuestro público y seguro que entregaba la llave, pero no existe. No existe. No existe la llave. No existe. ¿Quién tendrá la llave que abre la puerta de la casa? Intenta girar la llave. Adelante. A ver si entra la llave. ¿Quién tendrá la llave que abre la puerta de la casa? ¿Quién tendrá la llave? No existe. No existe. Intenta girar la llave. Adelante. A ver si entra la llave. Bueno, llave desierta del jurado Y ahora comienza el momento cumbre Momento más emotivo Momento decisivo y definitivo ¿Quién tendrá la llave que abre la puerta de la casa? Cada uno de nuestros concursantes va a ir a la puerta Y va a probar su llave No sabemos cuál abre la puerta Una, el problema es que en el panel quedan dos llaves Y una de las llaves que no se ha elegido Que sigue en el panel Puede ser la que abra la puerta Nosotros queremos que al menos uno de los concursantes consiga el premio Pero no sabemos cuál de las llaves abre la puerta Eso lo vamos a descubrir ahora mismo Vamos a empezar con Luisa Que fue la primera que inauguró el marcador A ver si hay suerte Adelante Luisa Vamos a la puerta Suerte Gracias A probar la llave Mucha suerte Luisa Con tus dos llaves Venga Ponte aquí Que se dan las llaves Ahí Bueno Momento final de una casa en el pueblo ¿Quién se llevará el premio? Luisa tiene dos llaves Que son las números Nueve Nueve Y cinco Y cinco Nueve y cinco tiene Luisa Luisa Hay dos llaves todavía en el panel Hay dos llaves en el panel Por tanto Vamos a darle la posibilidad De que cambie al menos una llave ¿Por cuál decides empezar? Luisa Ninguna ¿No vas a cambiar ninguna llave? No No, no la cambia Pueblo de Utrera Para mí tiene mucho significado Muy importante para mi vida Era el cuatro No podía ser Pero Tienes el dos Y tienes el diez No 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 hay opción Sotundamente no Si no está para mí Yo Me siento ganadora ya Por haber estado aquí Por todos ustedes Que me habéis hecho muy feliz Por ese público Por mis compañeros Que me llevo unos grandes compañeros Por Rosa Por Enrique Y por todo el personal ¿Qué más le puedo pedir la vida? Darle gracias Bonita Pepi Hermana de Luisa ¿Tú cambiarías alguna llave o no? No 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 cambies ¿A quién a mí? Sí Pepi Pues yo no ¿No? No ¿No cambiarías ninguna llave? A la suerte A la suerte Esto es un juego y así venimos ¿Estás segura? Para el juego Bueno Luisa ¿Qué llave vas a probar primero? La cinco o Voy a dejar la de mi madre ¿La de tu madre? La última La última ¿Y vas a probar entonces? La de mis niños Que es la número nueve Nueve Solo introdúcela, ¿vale? La introduces pero no la gires Ha entrado Bien, no gires, no gires, no gires A ver Eso es Vale La llave número nueve Ha entrado La cerradura Ha entrado Todavía tiene la ocasión de cambiarla Por alguna de las que están en el panel Puede ser la dos Puede ser la diez ¿Vosotros la cambiaría el sí o no? No ¿Seguro? No Pues Luisa ¿Estás dispuesta a intentar a ver si abre? ¿Sí? No la cambio No la cambio No la cambio Bueno Bueno Luisa Tiene muy claro Que va a probar la llave número nueve Lo tiene clarísimo Y no tiene ninguna duda Hay motivos sentimentales Vamos a probarla No te pongas delante, ¿vale? Para que veamos si gira o no Intenta girar la llave Adelante Dale fuerte Hacia un lado, hacia otro No, 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 no No, 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 no llave número 9, qué pena, no giró, no giró la 9, no giró, no abrió la puerta de la casa, pero Luisa tiene todavía una segunda opción, que es la llave número 5, y yo vuelvo a decir lo mismo, Luisa todavía tiene la posibilidad de cambiar la llave número 5 por la 2 o por la 10, te voy a preguntar a ti primero porque si le pregunto al público de Utrera, espérate que todavía no lo he preguntado, Luisa, ¿tú cambiarías la llave o no? Este número es de mi madre, el que siempre le ha gustado, mi madre está arriba pero está aquí conmigo y la siento Enrique, si está de Dios que me la lleve, me la llevaré y si no, lo vuelvo a repetir, me llevo el cariño de todos ustedes. Ni siquiera la cambiarías por la 4 de Juan Antonio, que tú querías la 4, no, no la cambiarías, porque el 4 lo quería yo elegir porque era por mis 4 tesoros, mis 4 luceros que son mis 4 hijos, pero como el 9 también más, ha tenido un significado para mí muy importante, mis 4 hijos, 3 nietos, voy a hacer abuela por cuarta vez, serían 8 y yo la 9 que es la que tengo que estar al lado de ellos, entonces, bueno, Luisa cargada de argumentos emocionales, ha decidido probar la llave número 5, vamos a ver si abre o no abre la puerta, en principio, Luisa, introduce la llave, poco a poco, no la vayas a girar, vale, introdúcela, introdúcela, adelante Luisa, me tiembla las manos Enrique, tranquilízate, tranquilízate, vale, bueno, la llave ha entrado en la cerradura, bueno, público está muy nerviosa, claro, no paráis de hablar, gracias, claro, la tenéis la pobre, tranquila, todavía le damos la opción de cambiar la 5 por la 2 por la 10, seguro que no, bueno, Luisa va a intentar girar la llave número 5, a ver si consigue abrir la puerta, con fuerza, a ver, ahí, no, abre la número 5, no abre la número 5, Luisa, no pasa nada, no pasa nada, a ver, Riquel, ahí, 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 qué importante, lo siento mucho, gracias, 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 lo siento mucho, nos sentimos mucho, no pasa nada, bueno, bueno, pero tenemos que seguir probando las llaves, nuestra duda es, ¿estará la llave que abre la puerta en el panel? ¿Será una de las dos que no se han elegido? Esa es nuestra duda, no sabemos, o estará en el 4 que quería Luisa y que al final lo eligió Juan Antonio, no sabemos, bueno, pues nuestro siguiente concursante que va a probar las llaves es Juan Antonio, adelante Juan Antonio, coge tus llaves, te vienes para la puerta, tres llaves que tiene Juan Antonio, colócate allí, ese, colócate ahí, tienes tres llaves Juan Antonio, una de ellas, la número 4, era la que quería Luisa, pero Juan Antonio se adelantó y la eligió antes, con lo cual, Luisa no pudo elegirla. Juan Antonio, ¿quieres probar la llave número 4? No. ¿No? Voy a probar la 8. Vale, pero ¿quieres cambiar la 4? No. ¿No la quieres cambiar? Quiero darle, quiero darle emoción, sé que es la que abre, pero voy a probar la 8. Yo sé que es la que abre por vosotros, porque me voy a Utrera. Pero para darle bombo a esto, la 8. Este tío lo sabe todo. ¿Tú crees que la que abre es la 4? La 4 es la que abre, lo tengo seguro. ¿Y por qué? Porque me lo ha dicho el público. El público lo sabe todo, Luisa. El público... Pero no ves que son dos mujeres, madre mía. Pero si el público... Vamos a ver, las mujeres tienen un séptimo, un octavo sentido. Pero si el público de Utrera le ha dicho que sí a todos. No, 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 no. De eso nada, de eso nada. Han dicho que la llave número 4 es la que abría. ¿Sí o no? Bueno, ¿por cuál quieres empezar? Por la número 8. ¿Estás seguro? Es la de mi hija. Es la de mi hija. Y le tengo mucho a esta llave, le tengo mucho a precio. Pero creo que es la 4 la que va a abrir. Bueno. No por el público, no por el público, sino por la tensión que se ha creado con la 4 entre la señora y yo. Bueno, Luisa. Luisa, perdón. Juan Antonio, ¿cambian la número 8 por la 2 o por la 10? No la cambio ni por la 10. Juan Antonio, decide probar la llave número 8. Adelante. Introducela, no la gires, ¿vale? Échate hacia el ladito que se vea cómo entra, si es que entra, eso es. Oye, pues esa ha entrado muy bien. Entra, entra bien. Esa ha entrado muy bien. Entra muy suavita. Ahora, ahora todos, todos a la vez, giramos, ¿vale? Mira. ¿Tú crees que no es la 8? Tráete la machota y el cintet. Escúchame, Juan Antonio. Que abre fijo. ¿Tú crees que no es la 8 la que abre? Hombre, le tengo mucho, mucho, mucho empeño yo a la 8. Es de mi hija. Pero tú crees que es la 4. Sí, la 4 porque ha sido la más, la más codiciada, ¿no? Claro. Bueno, pues Juan Antonio va a girar la llave número 4. ¿Quieres intentar o...? La 8. La 8, perdón. ¿Quieres intentar girar la llave? Sí. ¿Sí? Adelante. Ponte el ladito que se ve y si gira. Dale pa' un lado y pa'... ¡No! ¡Gira! No giró la llave número 8. No era la llave número 8. Siguiente llave. Le quedan dos llaves a Juan Antonio. Siguiente llave. A ver, la 6. La 6 y la 4. ¿Cuál de las dos vas a probar? La 6. La 6. La 6. ¿Vas a probar la 6? Sí. Te repito la misma pregunta. Le repito la última pregunta a Juan Antonio antes de probar la llave número 6. Tenemos la 2 y la 10. ¿Quieres cambiar? No. ¿Estás seguro? Segurísimo. Totalmente. A ver, hermano, Jesús y Miguel Ángel que están allí los dos charlando. ¿Cambiamos la llave? Estamos aquí batiendo porque si estéssemos en su lugar, se queda con las llaves que tiene y ya está. No las cambias, no las cambias. Esas llaves son tuyas y abres con esas llaves, hermano. Bueno, Juan Antonio va a probar la llave número 6. Vamos a introducir la llave. Échate un poquito. Que son los años de mi hija, ¿eh? Que puede ser que la abra, ¿eh? Vale. Adelante, Juan Antonio. Juan Antonio ha entrado la llave. Bueno, busca concentración, que es muy importante. Y Juan Antonio se dispone a girar, sí o no, la llave número 6. ¿La vas a girar o la quieres cambiar? No, no, no. La va a probar. Ahora es cuando tú me digas. Adelante, Juan Antonio. Prueba él. A ver, deja sitio, a ver si gira. Gírala. No giró la llave número 6. No giró la llave número 6. No era la llave número 6. ¿Te queda la 4? Ahora le hago al jurado una propuesta. Para darle más emoción. Para darle más emoción. Para darle más emoción al programa. Los creativos. Que la señora Mercedes pruebe la suya. Como yo sé que la 4 es la que va a abrir, le damos un poco más de emoción. ¿Estás de acuerdo? Yo sí. Yo estoy tranquilo. No me he enterado todavía de lo mismo. Mercedes, tú quieres probar tu llave antes de que Juan Antonio pruebe la llave. No sé que la 4 va a abrir. Te voy a probar dos. Y deja la que va a abrir para el final. Y va a abrir antes de la 4. Espera, espera, espera. A ver, jurado. A ver, jurado. A ver, jurado. A ver, Rosa y Enrique. Sí. Bueno, no sé. Juan Antonio está seguro de que su llave número 4 es la que abre la puerta. Está segurísimo, ¿eh? Está segurísimo. Es la única que le queda. Pero le ha cedido el turno a Mercedes. Sí. Para que Mercedes pruebe sus llaves. Porque él está convencido que la 4 es la que abre la puerta. Nosotros no sabemos cuál es la que abre. ¿Eh? No tengo ni idea. Pues pregúntamelo a mí que te lo digo. Espérate. Le voy a preguntar al jurado. A ver, Rosa y Enrique, ¿estáis de acuerdo en que Mercedes pruebe sus llaves antes de que Juan Antonio introduzca la llave número 4? Yo lo veo bastante bien, Enrique. Lo veo. Es un detalle. Y al mismo tiempo también tiene ya la oportunidad de probar. Es un detalle. Yo lo veo bastante bien. Y la ilusión, claro que sí. Le voy a preguntar también a la dirección del programa si lo permitimos o no. ¿Sí? Es que nos ha transmitido. De acuerdo, Juan Antonio. Estamos de acuerdo. Mercedes. Yo me creo que es la 4. Juan Antonio, vete a tu atril. Mercedes va a probar sus llaves. Has perdido la canción. Bueno, anda que como no sea, como abra la puerta Mercedes. Bueno, Mercedes tiene dos llaves. La verdad que esto es una incógnita. Bueno, Mercedes. ¿Cuántas llaves tienes? Tres. Que se vea el panel. Tienes tres llaves. Vale. Tienes la llave número... Tres. Tres. Siete. Siete. Y uno. Y uno. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Nuria? ¿El siete? Tú hable a Isidoro. Tú hable a Isidoro. Tú hable a Isidoro. Tú hable a Isidoro. A mí no he hecho ronco. A ver, echarle una mano. Isidoro, tu experiencia. ¿Por cuál empezaría? Porque la que va arriba es la uno. La que va a ir a la yo primero. ¿Eh? Que no cambie la primera. La que ha leído. Que no cambie ninguna. ¿Ninguna? No. Vale. Pero ¿por cuál empezamos? De siete. La siete. La otra es la tres. Tres y el uno. Siete, tres, uno. ¿Por cuál empezamos? Por la siete. Yo me voy a quedar con el tres. No, bueno, no lo ha llegué, hijo. Empieza por la siete. ¿Vale? ¿Vale? Tú vas a empezar por la siete. Público de Utrera, hace tiempo que no os escucho. ¡Eso, enorme! ¿Me introduzco? Espera, espera, espera. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Enrique, Enrique, 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 Enrique! A ver, fijaos que Mercedes no le ha hecho caso a su padre Isidoro, ¿eh? No. ¿Por qué? ¿Tú estás convencida que la siete? Esta es la última. ¿Por qué? Porque va a ser esta la que me lleva a la puerta. ¿Tú crees que la que abre es la uno? Es la uno. Porque es que trae un sentido muy bueno. Cumpleaños de mi padre, cumpleaños de mi hija. Aquí son todos adivinos. Juan Antonio está seguro. Mi primera llave en plató, o sea que... ¿Tú crees que la uno abre? Juan Antonio está seguro que la cuatro abre. Si tú quieres abrir la puerta, yo te doy el proceso de que coja esta llave y la abra. No, no, no. No, no, no. Luego te la dejo yo que la abra. Pero que sepas que es mía. Escúchame tú, te la puedes cambiar, si quieres. Ah, no, 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 no. ¿Qué como es? A la cuatro le pongo una altaba. Mercedes. ¿Cómo le he cambiado una casa? Total. Vamos. Mercedes, vamos a probar la siete. La siete. Coge la siete, introdúcela sin girar, ¿eh? Sí. Introdúcela. Abre, abre, abre. A ver, entró. Entró. ¿Ha entrado bien? Ha entrado bien la llave número siete. A ver, Mercedes, ¿quieres girar la llave? Claro. ¿No la vas a cambiar? No. ¿Estás segura? Segura. Bueno. Que si no mi hijo me mata. Mercedes va a intentar girar la llave número siete a ver si abre la puerta. Adelante, Mercedes. Dale fuerte, ponle para otro. ¡No abre la llave número siete! La llave número siete no abre. Va a abrir la tres. Y si no te cuesta aquí. Van quedando cada vez menos llaves, ¿eh? Por tanto, hay más posibilidades de que una de las llaves abra la puerta, salvo que la llave que abre esté en el panel y no se haya elegido. Puede ser. Mercedes, ¿vas a probar la llave número tres? La tres. ¿Esa la eligió? El número favorito de mi niña. ¿De tu niña? Que cuando jugaba en voleibol siempre te llevaba el tres. Y además somos tres de familia. Vale. Nuria, ¿esta es tu llave? Yo también pienso que es la uno. ¿Tú piensas que la que abre? Pero que meta la tres primero. Ya la tengo de llavero, mira. ¿Ves? Muy bien. ¿Y estás convencida que es la uno? Espero estar convencida. ¿Y Juan Antonio está convencido que es la cuatro? Si no, yo no. Ella ahora mismo tiene la posibilidad de abrirla, pero tendría que juntar las dos, sumar las tres más uno, cuatro, que está aquí. Los hermanos, mira los hermanos. No, tres más uno, cuatro y cuatro. ¡Echadlo ya! En realidad lo tiene. Si te quedas como está, te vas a quedar mejor. No, porque también puedes mirar los cuatro menos tres uno, que la tengo aquí. Bueno, fijaos si Juan Antonio está convencido, está seguro, que la llave que abre es la número cuatro, que le ha cedido el turno, o sea, ha hecho una especie de larga cambiada, ha dicho, ahí va, y le ha cedido el turno a Mercedes para que pruebe sus llaves porque él está convencido que la llave que abre es la que él tiene en su poder, que es la cuatro. Pero Mercedes y su hija Nuria están seguras que la llave que abre es la uno. A ver qué pasa. Claro, él ha hecho una suma de tres más uno, cuatro. Ha sumado. Y yo le resto tres menos uno. Mercedes. O sea, cuatro menos tres, uno. Ha hecho al revés. Mercedes. ¿Quieres introducir la llave? Adelante, Mercedes. A ver si entra la llave. Perfecto, no gires. Vale, ahí está la llave número tres. Vale, Isidoro antes quería que probara esa llave, el padre de Mercedes. Bueno. Público de Utrera. No cambio, ¿eh? ¿Giramos la llave o no? Sí. Cualquiera le lleva la contraria al público de Utrera. Cualquiera, cualquiera. Juan Antonio. ¿Tú qué piensas? Que me están boicoteando. Vamos a ver, no es la cuatro la que tiene que abrir. Relajaros después, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Es la cuatro. El padre de Mercedes, Isidoro, el padre de Mercedes, le dijo a Mercedes que probara primero. Isidoro, Isidoro, ¿qué llave querías que probara tu hija? La tres. La tres. ¿Qué llave querías que probara? La tres. La tres querías tú que probara. Y Mercedes, sin embargo, ha dejado la que ella cree que abre la puerta para el final, que es la uno. La uno, la uno. O sea, que la tres, como si no la quieres probar. Bueno, para dar un poquito más como dice Juan Antonio, emoción. Vamos, pero que si tú quieres, Mercedes, si tú quieres... Cambiamos la una, no. Que si tú quieres, no, probamos. ¿Probamos la uno primero? No, 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 no. Público, ¿probamos la uno primero? No. No. Que si tú quieres, podemos... No, 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 no. Mueva la otra. Atención. Mercedes decide intentar. Intentar girar la llave número tres. Adelante, Mercedes. No te pongas delante. Vamos a ver si gira o no gira la llave número tres de Mercedes. Giró la llave número tres de Mercedes. que se lleva el premio Una Casa en el Pueblo, Nuria. Isidoro, su padre. Estaba convencido de la cuatro. No era la cuatro. No era la cuatro. No era la cuatro. Su padre. Los padres no se equivocan. Enhorabuena. Enhorabuena, Mercedes. Un abrazo muy grande, Mercedes. Nuria, un abrazo. Enhorabuena, Isidoro. Enhorabuena. Enhorabuena a todos. Enhorabuena. Se llevó Mercedes el premio. Esto es la ilusión hecha realidad. Una Casa en el Pueblo. Donde las ilusiones al final se consiguen. Gracias. Nos vemos próximo miércoles en el concurso de Canal Sur. Una Casa en el Pueblo. ¡Aplausos!